Atención a esta alerta que hay en Colombia y en otros países de Sudamérica y es la llegada de nuevos retos a través de redes sociales que se convierten en un verdadero peligro para niños y adolescentes. Los centros cibernéticos de nuestro país hacen un llamado a padres y profesores para extremar controles. César Chaparro, ¿de qué reto se trata? Mónica, tal evidente, buenas tardes. Se trata del ahorcado y otro reto que está tomando nuevamente fuerza como es el Momo. Son retos que están llegando a diferentes redes sociales. Lo que más preocupa es que también está llegando a la mensajería instantánea y así es un poco más difícil de detectarlo. Sin embargo, la policía trabaja desde aquí, desde el Centro Cibernético de la Policía Nacional de la Dijín, donde estos hombres y mujeres que están aquí fueron los encargados de detectar esta alerta emitida desde Chile, especialmente en lo que tiene que ver con este nuevo reto conocido como el ahorcado. Por eso, mucha atención, padres de familia, a esta información para evitar que los niños terminen lastimados. El ahorcado, así se conoce uno de los nuevos retos que circulan por las redes sociales. Una palabra que prendió las alertas en este, el más importante centro cibernético de la Dijín, ubicado en Bogotá. Nosotros hemos identificado que a través de algunas redes sociales y mensajería instantánea, algunas personas están reproduciendo este tipo de contenido. La alerta llegó de Chile de manera instantánea a Colombia, donde la Dijín de la policía extremó las medidas. A través de las redes sociales, pues existen mecanismos para poder identificar este tipo de contenido de abuso y las redes sociales lo pueden eliminar previo aviso de la autoridad o de un padre de familia o directamente de la persona afectada. Sin embargo, en mensajería instantánea es un poco más complejo. Aquí no hay un reporte que uno pudiera hacer para poder restringir este tipo de contenido. Pero no es el único reto que está circulando por las redes sociales contra los menores de edad. También hay retos que regresan con más fuerza. Hay como una reutilización de unos retos que fueron virales en años anteriores, como la ballena azul y este momo. Esto los reaniman dentro de videos o dentro de que se reproducen en el canal YouTube para poder nuevamente generar terror y pánico en nuestros niños. Por eso le piden a profesores y padres de familia extremar los controles. Hay que estar muy pendientes del tiempo que pasan nuestros niños en internet, del que pasan en el celular, hacer una supervisión estricta, verificar los contactos con los que comparten este tipo de contenido y por supuesto hacer una revisión minuciosa del contenido de estos mensajes. Además, pidieron ante cualquier sospecha de que el niño o el joven esté participando en uno de esos juegos, acudir al CAI virtual. Ningún niño menor de 14 años debería tener un celular con todos los accesos. Allí también invitamos a la ciudadanía para que consulten nuestro CAI virtual. Es www.caivirtual.gov.co donde hay toda una serie de advertencias en prevención para evitar que estos retos logren hacerle daño a alguno de nuestros niños, niñas y adolescentes. Padres y maestros también pueden recibir asesoría en la línea de atención 515-9727 de Bogotá. Y también presten mucha atención al siguiente formato que aparecería en internet y que está muy fácil al acceso de todos si llegasen a encontrar ustedes alguna irregularidad, especialmente en los videos infantiles, porque allí es donde están pasando o transmitiéndose o apareciendo estos retos. Allí en este formato usted puede denunciar el video y también allí de inmediato la red social activa un mecanismo de alerta para emitirlo a todo el mundo y así evitar que esto se siga viralizando. También hay un dato importante que entrega la dirigente de la policía aquí desde el centro cibernético. En el 2018 el CAI virtual recibió cerca de 7478 reportes. El 20% de esa totalidad tenía que ver con atentar contra la vida de los niños, relacionado con agresiones contra los niños. Entonces, mucho cuidado padres de familia, por eso este llamado que hacen las autoridades y denunciar al CAI virtual, como han dicho, cualquier irregularidad. César Chaparro Pinzón, Noticias Caracol.